En cualquier caso, quisiera comenzar recordando que en diciembre pasado, cuando se celebró el debate de investidura y Rosa, al momento de dirigirse al candidato, ofrecerle una oposición leal, se atrevió a decir que le preocupaba que vivíamos en un estado de corrupción generalizada, recibimos como respuesta probablemente la más dura réplica que recibió cualquiera de los partidos representados en el Congreso, pero que ni siquiera Amayú recibió una respuesta tan dura como la que nosotros recibimos. Y la verdad es que creo que no hace falta enumerar desde diciembre del año pasado hasta ahora todos los casos de corrupción que hemos ido descubriendo. Desde los que se han perpetrado en un nivel muy bajo, con delincuentes de muy baja estopa, hasta por desgracia corrupción en los niveles más altos de nuestras instituciones. Nada de eso, nada de eso se quiso ver en diciembre pasado. Y hemos llegado al día de hoy en el que la corrupción se ha convertido en un tema medular de la campaña. Y creo que nosotros hemos tenido una conducta desde entonces hasta ahora que ha sido, como dijo Rosa Díez en el debate de investidura leal, no hemos convertido la corrupción en un arma electoral, no hemos convertido la corrupción en un arma arrojadiza, no hemos convertido la corrupción en algo que se le pueda restregar a aquellos que se han visto involucrados en casos de corrupción. Nosotros nos hemos dedicado a hacer política, a decir lo que creemos, a lanzar mensajes positivos y yo me felicito por ello, me congratulo por ello y creo que debemos todos estar muy satisfechos de lo que ha sido nuestra conducta a lo largo de esta campaña. Pero comencé diciéndoles que teníamos cosas que celebrar y perdónenme que no tengan una actitud más de enardecerlos y de encenderlos. La mayoría de los mítines de fin de campaña ustedes estarán de acuerdo conmigo en que son para hinchas. O sea que si estamos aquí es porque queremos darnos el gusto de escuchar a Martín, de escuchar a Borca y de compartir este momento con ustedes. Entonces no voy a caer en la tentación populista de lanzar una serie de mensajes que suenen bien. Creo que este es un buen momento para recordar en cualquier caso lo que hemos hecho de lo que debemos estar satisfechos y que no debemos perder de ninguna manera. Ya esta es una elección más, yo veo por sentado que vamos a estar representados en el Parlamento de Andalucía y esta es una elección más en la que no hemos tenido necesidad de insultar a ninguna otra fuerza para crearnos un espacio. Debemos felicitarnos por ello. Esta es una elección más en la cual hemos seguido ejerciendo la docencia política, hemos echado a correr una serie de conceptos y mensajes que incluso es hasta estupendo que los utilicen otros partidos porque quiere decir que esas ideas que estamos proponiendo son ideas buenas y debemos felicitarnos por ello. Esta es una elección más en la que en todo momento hemos lanzado mensajes que tienen como finalidad subrayar aquellas cosas como la educación, como la justicia, como la conciencia, como el compromiso, que a lo mejor eran palabras, conceptos que suenan suenan como décadas del 70, pero yo que soy setentero, creo que es maravilloso que saquemos esa vieja bandera y que las convirtamos en una idea a fuerza y que en eso consiste el atractivo que hemos ejercido sobre muchas personas en España que no militaban, que no hacían política, que no hablaban de estos temas, que no votaban y creo que hemos sido capaces de devolverles la ilusión en la política hablando de estas cosas, hablando de lo que nos une. Siempre he dicho que se me nota bastante la impronta del aula cuando me toca dirigirme a ustedes a la hora de hablar, pero la verdad es que no quiero que se me quiten, porque aquí hay muchos maestros, porque aquí hay muchas personas que enseñan con el ejemplo, porque aquí hay muchas personas que han hecho de la licencia una forma de docencia y de eso también debemos congratularnos. Nosotros representamos unas ideas de las que no tenemos que avergonzarnos, de las que no tenemos que sonrojarnos. Cada vez que me encuentro con alguien que lleva en la solapa de su chaqueta, en el vestido, un pin con las siglas de Unión, Podería y Democracia, sé que es alguien que las lleva con orgullo. Habrá otras personas que tienen otras siglas, pero que no las exhiben con el mismo orgullo, que eso no es problema nuestro. Y cada vez que yo veo a alguien con algo de color magenta, cada vez que veo a alguien con una pegatina en su coche, fíjese si no tiene riesgo para algunas personas poner la pegatina de sus siglas en su coche. Hay gente que prefiere que el coche llegue íntegro siempre a su destino y mejor no ponga las siglas, pero nosotros lo hacemos. Nosotros presumimos de que las siglas de Unión, Podería y Democracia nos acompañen siempre. Y le hablamos de esto a nuestras parejas, a nuestros hijos, le hablamos a nuestros amigos, que nos preguntan, oye tú, explícame qué es esto de Unión, Podería y Democracia. Y todo lo que nos escamotea en los medios de comunicación, todo el ninguneo al que muchas veces nos vemos sometidos, lo compensamos con esas conversaciones en las que se nos acerca gente de muy buena fe, que quiere saber qué es lo que hacemos, que quiere saber qué es lo que representamos. Me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo que algún día se nos acerque un grupo de comunicación, un grupo financiero, un partido político y nos proponga sentarnos a hablar porque desea que le pertenezcamos. Me preocupa cómo muchas veces los medios de comunicación le pertenecen a ciertos partidos, se retroalimentan mutuamente, hay un sentido patrimonialista de todas las cosas que deberían ser de todos, y me preocuparía que algún día alguien pensara que nosotros podemos ser sobornables. Me preocuparía muchísimo que alguien pensara algún día que nosotros somos capaces de negociar con los conceptos y las ideas que tenemos. Aquí está Borja, que en el País Bajo mantiene una posición rectilínea en defensa de lo que no es negociable. Y lo que no es negociable es nuestra decencia, nuestra postura, frente a quienes sabemos que han sido víctimas de la violencia terrorista durante muchísimos años. Quiero recordarles que Unión Porgreso y Democracia tiene como germen el movimiento Basta Allá. Tiene como germen que un grupo de ciudadanos decidió un día decir basta y tratar de hacerse visibles. Y de pronto esa visibilidad y esa simpatía que fuimos cosechando por tantos lugares nos hizo entrever que había una base social para crear lo que hoy nos reúne aquí, lo que nos une, Unión Porgreso y Democracia. Yo me siento muy orgulloso. Yo me siento muy orgulloso de visitar en este partido. Me siento muy orgulloso de tener los compañeros que tengo, de tener los representantes que hablan por mí. Siento que estoy en las mejores manos y lo van a comprobar además. Escuchadlo a la continuación. A vos, comandante. A vos, comandante. A vos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. Un placer estar aquí. Gracias a los que han considerado que yo podía aportar un granito de arena para conseguir que tengamos también voz en el Parlamento Andaluz y haya una voz distinta, una voz políticamente incorrecta que esté presente también en esta tierra para decir lo que nadie dice y para plantear debates que otros tratan de marginar en sus discursos políticos. Para mí es un placer estar con todos vosotros y para mí es un placer especial también hablar después de Fernando Iguazaki, a quien aprecio mucho y quien habla siempre con esa sensibilidad y esa maestría. Muchas gracias. Fernando, muchas gracias a todos. Yo, en fin, no conozco mucho la realidad de esta tierra. No conozco mucho la realidad andaluza. Con lo cual tampoco me voy a centrar demasiado en los asuntos que competen especialmente a Andalucía. Pero yo creo que al fin y al cabo la política y los representantes políticos están para tratar de defender los derechos de los ciudadanos y en este momento especial para, en fin, ser capaces de hacer frente a la crisis económica, a la pobreza que se acumula en muchísimas familias para tratar de sacar de la situación económica tan dramática en la que se encuentran muchísimos ciudadanos, luchar contra el paro, luchar contra la desigualdad, ayudar de la mejor manera posible a la gente que tiene cada día muchísimas dificultades para poder llegar a final de mes, defender el estado del bienestar, defender los servicios públicos. Yo creo que son asuntos que interesan a los andaluces, a los vascos, a los catalanes, a los españoles y a europeos. Yo creo que para eso está la política, ¿no? Yo creo que la política no es un problema, sino todo lo contrario. Yo creo que la política es la solución. Yo creo que los políticos en España no son el problema. Los políticos en España, en todo caso, serían el problema aquellos malos políticos, pero no la política en absoluto. Yo creo que hay que defender en estos momentos más que nunca, en un momento donde la gente ha dejado de creer a los políticos, en un momento en que la gente ha dejado de creer en la política, hay que defender la política en mayúsculas, hay que defender el compromiso público, hay que defender la política entendida como el servicio que en un momento determinado prestan determinados representantes de los ciudadanos para tratar de defender a esos ciudadanos a los que representa y a los que no representa también. Por lo tanto, la política no es en absoluto, en fin, la corrupción, la política no es el aminismo, la política no es el mercadeo, la política no son los enchufes, la política es muchísimo más que eso, no es nada de eso. La política es tratar de que cada uno aporte su granito de arena para mejorar la situación del país y de la sociedad en la que vive. Yo creo que, por lo tanto, el problema en Andalucía, el problema en España no es la política, no son los políticos, sino yo creo que el problema fundamental a día de hoy es la partidocracia. Yo creo que ese sí que es el gran problema, la partidocracia y el sectarismo político, y el establishment, y el estatus quo. Yo creo que eso es lo que hay que cambiar. En lugar de tratar de, en fin, apuntarse a esto de la política para defender un bloque frente al otro bloque que supuestamente está enfrente, lo que hay que hacer es tratar de defender lo que realmente interesa a los ciudadanos. Y la mejor forma de hacerlo es la política. Y por lo tanto, la defiendo aquí, la defiendo en Euskadi, la defiendo siempre, la política, como acción pública y como compromiso público. Yo creo que no basta decir que somos diferentes, hay que demostrarlo con los hechos cada día. Cada uno de los militantes de UPyD, cada uno de los representantes públicos, tienen que demostrar cada día que efectivamente venimos aquí a hacer cosas diferentes. Y tenemos que dar, por lo tanto, razones y argumentos. Y esto es lo que yo le pido a los próximos representantes de UPyD en el Parlamento de Andalucía. Que den razones y argumentos. Que sean dialogantes. Que sean honestos. Que sean respetuosos. Que no sean como los demás, sino que sean realmente diferentes. Que sean como nosotros queremos que sean los demás políticos. Respetuosos, respetuosos, razonables. No debemos renunciar nunca a convencer. Pero tampoco a ser convencidos por el oponente político. Tenemos que rechazar siempre y en todo caso la demagogia. Tenemos que rechazar los insultos. No podemos ser sectarios. No lo estamos siendo durante el tiempo en que UPyD existe. No lo hemos sido nunca. Y no queremos serlo. No debemos tener miedo a, en determinadas votaciones, en este Parlamento o en otro, quedarnos solos. No hay que tener ningún problema en quedarnos solos para defender depende qué cosas. Y tampoco debemos tener miedo para, en algún momento determinado, votar lo mismo que la mayoría. No podemos olvidar que en política hay veces que hay que renunciar a lo accesorio para no renunciar a lo fundamental. Que hay que decir siempre la verdad. Que hay que ser coherentes. Que no tenemos que tener miedo a defender lo políticamente incorrecto o aquello que en un momento determinado nadie defiende. No debemos sumarnos al coro de los oportunistas. Tenemos que ser críticos, por supuesto, lo estamos siendo, con el adversario político. Pero antes tenemos que ser críticos también con nosotros mismos para corregir nuestros propios errores, aprender y hacerlo cada día mejor. Creo que esa es nuestra obligación. Como decía Fernando, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que realmente hacemos. Tenemos que levantarnos cada mañana los representantes políticos de UPyD, de vernos, mirarnos al espejo y sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo. Y no tener ningún tipo de miedo, porque efectivamente estamos convencidos de que tenemos razón en muchísimas cosas y de que podemos apuntar muchísimo a este país. Por mucho que os insulten, porque os insultarán, y os aviso, os insultarán populistas, demagogos y cualquier otro tipo de cosa. No tenéis que responder con los mismos insultos. Tenéis que dejar los insultos siempre al margen. Tenemos que dar argumentos y razones. Y por lo tanto, también, tenemos que arreglarnos tanto como podáis aquí, en el País Vasco y en cualquier lugar de España, de cualquier tipo de localismo, de cualquier tipo de regionalismo, de cualquier tipo de nacionalismo. Nuestra seña de identidad, sin duda, y a la vista está, es defender el interés general. Pensar en el conjunto de la sociedad. Y yo creo que eso es lo que define definitivamente a Unión Progresa y Democracia, y se va a demostrar también aquí, en el Parlamento de Andaluz, a partir de ya mismo, a partir de la próxima semana. Por tanto, defender la igualdad. Defender el bien común. Defender lo que nos une. Defender lo que hemos venido defendiendo todos estos años, allí donde tenemos representación. Ese es el camino que tenemos que seguir. Y no tener, como digo, miedo a los insultos. No tener miedo a los insultos. Nosotros a los insultos respondemos con argumentos. Respondemos con razones de peso. Y respondemos también con el ejemplo de cada uno de nosotros que da lo mejor de sí mismo, allí donde puede, efectivamente, representar los intereses de los ciudadanos. Yo creo que esa es la labor de UPyD, esa es la labor que va a realizar Martí, esa es la labor que van a realizar cada uno de los representantes que vamos a tener en el Parlamento Andaluz. Es muy bueno que haya una voz independiente, políticamente incorrecta, que no se una al coro del resto de partidos políticos y que llame a las cosas por su nombre. Y Euskadi también es un ejemplo perfecto. La labor que puede hacer un solo parlamentario es absolutamente fundamental. Puede condicionar muchísimas políticas. Es fundamental que tengamos representación. Que entremos y que critiquemos a unos y que critiquemos a otros y que en algunas ocasiones demos la razón también a unos, a otros o a los dos. No tenemos que tener ningún tipo de miedo. Pero tenemos que estar convencidos de que lo que hacemos, lo hacemos por el interés general. Y ya digo que en el Parlamento Vasco lo estamos haciendo así y se nota, creo que humildemente se nota incluso por los pasillos. En muchísimas ocasiones a uno le acaban dando la razón, aunque dentro en el Pleno voten en contra de determinadas propuestas que nosotros proponemos. Y te dicen, sí, efectivamente, tienes razón. Pero eso, Borja, comprenderás que tienes que defenderlo tú y no nosotros. Y eso ya es mucho. Por lo tanto, crear debate, hablar de lo que nadie habla, llamar a las cosas por su nombre, defenderlo políticamente incorrecto y defender siempre la igualdad de todos los españoles por encima de los privilegios que a día de hoy. Por lo tanto, esa es la labor fundamental, entrar en el Parlamento Andaluz y defender todos estos principios y hacerlo con orgullo. Martín y compañía, tenéis que sentiros orgullosos de ser representantes de los ciudadanos. Tenéis que sentiros orgullosos de que efectivamente sois políticos y vais a la tribuna pública a plantear allí sin ningún tipo de miedo los problemas que interesan a los ciudadanos. Sin ningún tipo de miedo. Ya sé que a día de hoy la política está muy mal vista y tenemos que demostrar que se puede hacer política de otra manera. Y creo humildemente que ya lo estamos haciendo. Por lo tanto, yo creo muy sinceramente que la alternativa para Andalucía no es otro partido viejo en absoluto. No es otro partido viejo porque las cosas en lo fundamental no van a cambiar, sino un partido político distinto. Un partido político coherente. Un partido político que defiende lo mismo aquí que en Euskadi, que en Cataluña y que en Madrid. Un partido político políticamente incorrecto, que llama a las cosas por su nombre. Que lo hace con educación, con coherencia, sin ningún tipo de complejos. Esa es, yo creo, la alternativa también para Andalucía. Y en fin, para mí, como digo, es un placer poder estar aquí y pedir el voto también, hoy aquí, último día de campaña, pedir el voto para Unión Progreso y Democracia. Pedir el voto para un partido político independiente. Un partido político políticamente incorrecto. Un partido político que no se casa con nadie y que va a hacer las cosas de otra manera. Y eso efectivamente necesita, y muchísimo, Andalucía. Muchas gracias. Gracias, un beso.